Un día cualquiera no sabes qué hora es Te acuestas a mi lado sin saber por qué Las calles mojas te han visto crecer Y con tu corazón estás llorando otra vez Me asumo a la ventana y es la chica de ayer Un acto con las nubes en mi jardín Demasiado tarde para comprender Chica, vete a tu casa, no podemos jugar El sol de la mañana entra en la habitación Tus cabellos dorados van en el sol Y cuando por la noche vengas a escuchar Menciones que consiguen que te pueda amar Me asumo a la ventana y es la chica de ayer Demasiado tarde para comprender Mi cabeza da vueltas persiguiéndote Quiero un beso, Karen Mi cabeza da vueltas persiguiéndote Ahora sí, ahora estamos completos Está Hugo, está Karen, está Jacobo, está Orlando Gracias